Mozambique votara para elegir al presidente, al Parlamento y a los gobernadores provinciales unos comicios que se desarrollan bajo tensión. Más de 17 millones de personas de este país del sur de África están llamadas a votar. El presidente saliente, Philippe Yuzi, de 65 años, quien dejará el cargo después de servir el tope de dos mandatos, fue uno de los primeros en sufragar, según un periodista presente en el local de votación en la capital Maputo. El partido de Yuzi, el marxista Frente de Liberación de Mozambique, Frelimó, se perfila como favorito para continuar en el poder pese a las advertencias de la oposición de que no tolerará un fraude. El candidato de Frelimó, Daniel Chapo, de 47 años, es un exgobernador provincial sin experiencia en el gobierno nacional y se perfila como favorito. Las elecciones se celebran en un contexto de pesimismo económico y en un clima de temor por los ataques yadistas en el norte del país que frustran la esperanza de generar riqueza con los yacimientos de gas natural en el Océano Índico.